Música Pues ya estamos Bueno, ya estamos Ya estamos, ya estamos Emilio, nos vamos a ir cerca de tu casa Ahora, sí Para allá, para las playas de Madera En el condado de Pinelas Y a nuestros amigos de Orlando Que ustedes acostumbran a ir mucho a la costa este En las playas Yo les recomiendo que se den una escapadita por acá Las playas son espectaculares Son mejores Una de las mejores que tenemos en todo el país Y sobre todo cuando conozcan este lugar Que se llama Jones Pass O sea, el pase de Juan Que es lo que conecta la bahía Prácticamente La entrada hacia el Golfo de México Sí, efectivamente Y entonces hay esto Un área que es muy bonita Sobre todo por la playa Divertidísima, además Y tienen ahí Han hecho una villa Que se llama Jones Pass Village Y vamos a conocer todo lo que hay ahí Para divertirse Para pasarla bien Para ir a la playa con la familia Así que vamos a ver Recomendado, recomendado Sí, señor Vamos a conocer Jones Pass En el condado de Pinelas Adelante Jones Pass Surgió como una pequeña villa de pescadores Fundada por el pirata John Levick En 1848 Junto a la bella playa de Madeira Beach En el actual condado de Pinelas El paso de Juano Jones Pass Sirve de vía actualmente Hacia el Golfo de México Pero su corriente es muy fuerte Por lo que nadar en ella Es extremadamente peligroso Durante 1980 Wilson Hubbard Quiso recrear El conocido muelle De Fisherman's Wharf De San Francisco En el área Y construyó Un gigantesco muelle Para embarcaciones Además de una marina Poco después Numerosos restaurantes Bares Negocios Tiendas de artesanías Y souvenirs Se establecieron en el área Desde Jones Pass Salen diariamente Excursiones marítimas Cruceros Y viajes de pesca Una de las actividades Más pintorescas Que se realiza allí Son las dramatizaciones De lucha entre piratas Evocando lo que sería La vida de su fundador Las bellas playas De Madeira Beach Ofrecen el atractivo Perfecto Para disfrutar del mar Durante el día Con la familia Y luego Para ir a saborear De ricos platos Y pasarla Increíblemente bien En Jones Pass Muy cerca de todos En el condado de Pinelas Se pasa pipa Muy interesante Puedes pasar el día entero Incluso hay un lugar latino allí Donde esto hacen a mano Cigarros o tabacos Sí Hay comida hispana Y por supuesto Mucha comida de mariscos Etcétera Y está al lado de la playa Tiene unos restaurantes Estupendos Y bastante económicos Déjame decirte Que no es un sitio Que digas Te arruinas No Es un sitio Muy económico Ahora que viene Sí Ahora que viene Fin de semana largo De Memorial Weekend Y aprovechen Y deseen una voltecita Por Jones Pass Hay que pasar por allí Bueno Nos vamos entonces Vámonos Emilio Entonces Pero cuando regresemos Vamos a preguntar Esto ¿Qué hace usted Cuando su pareja ronca? Porque hay muchas personas Que tienen ese problema Bueno Pues de eso Estaremos hablando Al regresar Aquí en Buenos Días Latino Así que no se vayan Tú latina Yo latino Every party Tu mundo conmigo La farándula completa Siempre te ha dado la hora Prende tu televisor